El comino Cicero, vamos a Dino Rai, bienvenido Rai Aponte, bienvenido a Rachel de Paraíso. Viene la jugada, visto conmigo, Dino Rai, vamos a brindarle la monta a todo el público, la dica de su monta, y que le vamos a pedir a esta moraza. El sonido de los... ¡Fuerta, y la tercera! ¡Fuerta, y la tercera! ¡Un mal abrazo, un saludo grande a todos! ¡Un jinete! ¡Sigue fuerte el comino! ¡Y sale cubierto Cicero! ¡A la fuerza, la fuerza! ¡Fuerta, y la tercera!